En aquel tiempo, al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Vivimos en un mundo injusto y desigual, que llena de soledad, dolor, dificultad, la vida de muchas personas. Jesús no se conformaba ante el sufrimiento de la gente, era sensible ante la falta de horizonte y esperanza de muchos. ¿Y nosotros? ¿Miramos a los demás con los ojos de amor de Jesús? La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que mande trabajadores a su mies. Hay mucho dolor que sanar, muchas injusticias que erradicar, mucha enfermedad que curar, mucha muerte en vida que pide ser resucitada. La mies sigue siendo abundante. Y Jesús hoy te llama a ti, igual que en su día llamó a los doce, y te envía con las mismas instrucciones. Te pide que seas testigo, te pide que seas mensajero de la buena noticia. Hay una vida plena para todas nosotras. No somos ovejas sin pastor, somos hijos e hijas queridas de Dios, Padre y Madre. ¿Estoy atento a las situaciones de sufrimiento que tengo cerca? ¿Qué puedo hacer yo ante esas situaciones? Cura, resucita, limpia, expulsa, acoge, reivindica, escucha, lucha, abraza, impulsa, acaricia, transforma. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!